hola familia regresamos con otro vídeo mil disculpas que apenas regreso pero este vídeo creo que es para los jugadores que son nuevos jugadores que apenas tal vez empezaron y todavía no entienden a aplan ya la mejor para esos jugadores que ya tienen más de seis meses en el juego pero están dudando si seguir jugando o no y quiero compartir con ustedes mis pensamientos que era aplan cuando yo entré lo que pasó en el último año cómo está la economía y tal vez qué es lo que pueda pasar en el futuro con el juego sé que muchos no van a estar de acuerdo con mi punto de mis opiniones y no hay problema con eso familiar déjenmelo saber en los comentarios pero quiero compartir con con ustedes mis lo que he estado viendo los últimos dos meses y más que nada la última semana con unos cambios que quieren hacer sobre la que va a afectar la economía sobre el fondo monetario de la comunidad que los de aplan quieren usar quieren tener acceso a eso que por cierto van a tener un tanjo en el disco la próxima semana pero vamos a hablar de qué era a plan cuando entré en junio del 2020 el juego ya tenía un año de existencia la única ciudad que estaba disponible era san francisco y lo único que podíamos hacer familia era comprar lo que llamamos los cuadritos azules como dice akasha así nos dijo nos contó una vez qué uno se uno se vuelve adicto a comprar estos cuadritos rectángulos azules y era lo único que se podía hacer entraba uno con dinero o sin dinero nos daban 4.500 upex para comenzar si le quería uno meter dólares pues se puede se podía hacer se puede hacer aún y con eso íbamos comprando era lo único que se podía hacer en ese entonces solamente san francisco era la única ciudad que estaba disponible y con entré había creo que tal vez el 60 por ciento de la ciudad ya estaba vendida así es que quedaban aún muchísimas propiedades tal vez menos sabes quedaron aún mucho más pero es lo único que se podía hacer hace un poquito más de dos años no había tantos eventos como hay ahorita la la economía en sí no avanzaba mucho y el movimiento de los supex no se notaba mucho al menos de que llegara llegar a una persona con con muchos recursos mucho dinero y empezaba a comprar por todas partes cuando entré yo en junio del 2020 creo que la la siguiente ciudad fue en manhattan si mal no me mal no recuerdo y esa se abrió por septiembre así es que se tardaron todavía tres meses desde que empecé yo más de 15 meses tal vez desde que comienzo el juego para abrir una segunda ciudad una vez que empezaron a abrir más ciudades fue manhattan después fresno después de fresno fue vamos a ver cuál fue dónde puedo ver tesoros san francisco manhattan fresno después brooklyn ajá después después fue oakland y satén así es que empezaron a abrir ciudades más frecuentemente más frecuentemente todavía no no mucho porque cuando cumplí el año estaba san francisco manhattan y brooklyn oakland staten island y creo que iban o abrieron chicago después de que cumplí un año bakersfield es que uno dos tres cuatro cinco seis uno dos tres cuatro cinco seis siete abrieron siete ciudades en ese año que desde que comencé a jugar entrar a jugar al juego bueno una vez que ya empezaron a abrir más ciudades empezaron a entrar más más jugadores porque había más demanda cuando empezó a crecer la economía mi opinión fue en febrero mayo del 2021 ya un poquito más de un año y creo que fue porque en el mundo había más interés por lo que eran los por lo que es los nfts el mundo cripto y también se vio dentro del juego que cuando el bitcoin llegó a los 60 mil dólares y la gente empezó a sacar sus ganancias de bitcoin vimos un flujo dentro del juego de ballenas grandes que empezaron a meterle miles de dólares y se escuchaba ahí en el 12 leía en el discord que decían que sacaron sus ganancias del bitcoin del del ethereum y metieron un porcentaje dentro del juego porque estaban buscando otra otro lugar donde seguir invirtiendo después de que llegó ese flujo de nuevos jugadores con con capital al juego entre febrero y mayo también la la economía empezó en sí a crecer cuando se empezó a abusar un poquito lo de los swaps para los que no saben los swaps antes podíamos hacer intercambios de aún se pueden hacer intercambios de colecciones y si llegamos a completar la colección nos daban esta cantidad de upex y lo que hicieron muchos jugadores y yo también lo hice nos prestábamos nuestras colecciones y nos repartíamos la mitad si yo le prestaba a alguien esta colección nos íbamos que 22.500 cada quien o 21.500 algo así y hacías eso todos los días con 5 o 10 jugadores y había jugadores que se llevan 500.000 upex al día o 500 dólares al día mínimo haciendo este tipo de de intercambio lo que llamamos los swaps entonces desde febrero del 2021 hasta principios de este año se puede decir que fue la la época de oro en Naplan donde todo el mundo entraba a jugar y si tenía una una estrategia decente hacia los swaps participaba en las nuevas aperturas le iba a sacar ganancia al juego ahora cuando empezó a caer la economía igual a principios del 2022 este año con la apertura de los ángeles con porque en esa apertura familia los precios en los ángeles estuvieron altísimos jamás había visto precios de ese de esa altura una propiedad normal que no tiene nada de interesante costaba 10.000 12.000 upex cuando en una ciudad como Staten Island con 10.000 12.000 upex compraba unas 4 o 5 propiedades mucha gente se acabó su capital ahí incluyéndome a mí más de de 2 millones casi porque pensando que iba yo a poder vender esas propiedades muy rápido bueno hubo mucha liquidez durante la apertura muchos compraron pero aún así la ciudad no se acabó de vender creo que ahorita la ciudad solamente se ha venido al 80% bueno pasó eso mucha gente se quedó sin upex luego también llegó el las limitaciones con los swaps ya no los swaps ya no se podían hacer tan fácil tenemos un tiempo de enfriamiento así es que ya no se hace tan tan común algunas unas personas todavía lo hacen pero ya no ya no están el tiempo que uno usa que invierte al hacer estos swaps ya no vale la pena y también llegó la introducción de los legits mucha gente no le pone atención a eso porque cuando llegaron estas tarjetitas donde están muchos jugadores empezaron a comprar sus legits con esos upex que usaban para comprar propiedades en el mercado secundario o durante las aperturas así es que cierto porcentaje de los upex en el mercado se fue se movió a otro lugar a otros proyectos dentro del juego ahora que otra cosa afectó otras cosas que están afectando al mercado secundario fueron las aperturas de nuevas ciudades cada mes casi como podemos ver tenemos todas estas ciudades ahora ya tenemos dos ciudades internacionales y muy pronto tal vez una tercera ciudad internacional empezaron a abrir ciudades como locos los de Aplan porque porque no les gustó cómo estaba el mercado secundario para ellos los precios en el mercado secundario no son sanos para la economía de Aplan la economía de ellos no la economía de nosotros algo que muchos jugadores aún no entienden que los de Aplan se preocupan por la economía del juego no por nuestra economía no nos gusta eso verdad a muchos de nosotros no nos gusta eso pero ellos son los dueños del juego ellos pueden hacer lo que ellos quieran nos podemos enojar lo que sea pero para mí es importante que nos adaptemos bueno empezaron a abrir nuevas ciudades después también nos llegó la disminución de los ingresos pasivos los que lo que nos dan al mes por tener estas propiedades recibíamos casi creo que el 18% y ahora es el 14.3 o 14.7 por ciento de ingresos mensuales por los supex empezó a bajar eso también los ingresos pasivos otra cosa que también que mucha gente no se pone a pensar cuando la gente tuvo más acceso a los Sparks más que nada en la búsqueda de tesoros porque recuerden se necesita un mínimo de Sparks para poder construir si empiezo mi construcción y quiero terminarla rápido por ejemplo este jugador miren cuánto le quedó 85 días el pobre tiene .25 Sparks nada si a mí me quedan 175 miles upex en el momento puedo ir y rentar Sparks verdad entonces en lugar de porque quiero terminar este edificio lo más pronto posible entonces en lugar de usar estos upex para comprarles a otros jugadores en el mercado secundario o para comprar las propiedades que no se acaban de nuevas en una ciudad me las estoy gastando mis upex me los estoy gastando en terminar mi casita eso también afectó el mercado secundario también lo que afectó es que desde el año pasado donde está los de upland empezaron a vender más exploradores sabíamos que iban a llegar las tiendas de exploradores y todo el mundo empezó a comprar exploradores diciendo van a valer muchísimo todo el mundo va a querer tener exploradores incluyéndome a mí creo que ya tengo como 70 creo exploradores y me fascinan son mi vicio los exploradores entonces los upex que al principio hace un año lo metíamos solamente a la compra y venta de propiedades los estamos gastando en otras cosas también empezaron a meter los adornos de los edificios que tenemos que comprar en upex todos estos la gente empezó a comprar pensando que vamos a poder sacarle ganancia en un futuro entonces tenemos sparks exploradores compras de estos adornos y también llegaron después los vehículos verdad la gente empezó a gastarse sus supex en otras cosas que no son propiedades en los vehículos cuántos propiedades no puede haber comprado con todo lo que le he invertido aquí muchísimas otra razón por la cual el mercado secundario ha estado bajando muchísimo también nos llegaron los legits de la nfl y los de porto muchos jugadores le metieron mucho mucho muchos upex a esto muchísimo hay muchos upex invertidos en estos legits y la verdad no sé cómo está el mercado secundario en esto algunos aún le tienen fe de que de que algo va a pasar con este proyecto pero vamos a ver en unos 2-3 años a ver qué pasa con esto otra cosa otro cambio que también afectó al mercado secundario fue en los últimos que el último mes fue el cambio a la búsqueda de tesoros familia por ejemplo ahora solamente ciertas ciudades tienen los tesoros activos ahorita por ejemplo San Francisco vemos que hay muchos jugadores ahí 33 buscando ya no dan los upex esa gran cantidad de upex que daban antes daban 200 mil 300 mil un millón tres millones de upex cuando se encontraban unos tesoros ya no ya no es tan fácil como antes ahorita en Chicago donde estoy mi casita hice mi red de propiedades y no estoy buscando tesoros bueno estándar solamente pero competitivos ya no muchos jugadores dejaron de jugar el juego o se están saliendo porque esta era la única manera de que ellos podían obtener liquidez entonces todo eso afectó la economía de Aplan también la hablamos sobre los negocios todos los puntitos naranjas que son de legits o exploradores verdad la gente está comprando exploradores o está comprando legits se está gastando sus upex en otros proyectos ya no en propiedades también otra cosa que que ha afectado la el juego la economía en el juego es la economía en la vida real por ejemplo en Estados Unidos estamos en una recesión los precios del combustible la gasolina la comida subieron muchísimo entonces la gente se está poniendo a pensar o le invierto dinero al juego compro upex compro autos compro propiedades o mejor compro un pan las verduras la leche para mi mi niña también eso está afectando la economía dentro del juego y el bajón de las criptomonedas y los nfts si ustedes están metidos en otros proyectos nfts en criptomonedas eso todo el mundo lo sabe que ahorita todo 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 bajó lo que es el mundo cripto entonces no hay tanto interés como hace un año y no hay tantos recursos en el momento todo esto afectó el juego en el último este último año y que es Aplan ahora verdad que desde que empecé hace más de dos años el juego es totalmente diferente si al principio era confuso ahora muchísimo más cuando entran nuevos jugadores y hemos notado en el barrio igual que en el disco oficial de Aplan ya no entran tantos jugadores nuevos como antes a principios de año familia nos llegaban uno dos tres jugadores nuevos por por semana tal vez más ahora creo que al barrio solamente he visto a lo mejor uno por semana si es mucho entonces ya no hay tanto interés ahorita en lo que es el mundo cripto o la gente los jugadores que antes estaban muy interesados en el juego ya se han salido o le han perdido interés al juego y ya no les cuenta a otras personas con esta emoción de que entren a Aplan que miren que le podemos sacar ganancia ya no es lo mismo entonces que que se hablan según lo se hablan los creadores del juego en el AMA que hicieron el mes pasado dijeron que los que hablan ya no es un juego si una sino una plataforma del web 3 con eso de toda la economía todos los cambios que van a llegar para ellos ya no esto será un juego sino una plataforma del web 3 y para ellos los jugadores serán los que van van a fomentar la economía de Aplan con estos negocios dentro del juego y la utilidad que a ellos le llaman el Layer 2 la capa 2 ¿a qué me refiero eso? por ejemplo me han visto me han escuchado ahí en el disco hablando de Lupex Roll el Tec Militer que son los jugadores más grandes del juego está haciendo un juego no dentro de Aplan sino usando Aplan él está haciendo carreras de autos como pueden ver ven aquí esas son las casas dentro del juego este es creo que este es el barrio de Creedmoor pero él ahorita lo que está haciendo es creando esa experiencia usando Aplan para crear su propio juego pero miren 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 aquí 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 la esquinita aquí enfrente como se bajó miren la araña este es un un juego lo que le llaman el Layer 2 usándolo de Aplan dice que lo que le llaman el AI apenas está aprendiendo como frenar y todo eso porque no nadie puede controlar los autos ahorita igual que en el juego pero ese es uno de los proyectos otro proyecto del Layer 2 la capa 2 es este que muchos miembros han escuchado están esperando que empiece esto que es el este juego de fútbol a ver agosto noviembre a ver si podemos verlo este es otro juego que este jugador hizo ya están construyendo cuatro estadios donde vamos a poder jugar aún tienen alguna explicación de cómo va a funcionar esto o si tenemos que pagar algo así para participar que dice aquí en el que llaman el FAQ las preguntas el juego solamente va a salir el noviembre 28 solamente se va a poder jugar por la computadora no por el móvil y van a tener como torneos un montón de cosas para estar el 28 de noviembre vamos a saber exactamente cómo va a funcionar esto entonces qué va a pasar la gente va a empezar también a invertir UPEX en estos proyectos porque tal vez y sé qué va a pasar que ya le hemos hablado en el en el barrio que cuando podamos ya jugar verdad va a haber gente que va a querer apostar en en estos juegos en lugar de invertir esos esos UPEX en comprar propiedades van a estar apostando para para esos juegos igual ahorita que ya nos llegaron las el la actualización de los autos ya podemos competir con otros jugadores es la última actualización que nos llegó antier o antier antes solamente jugamos contra la computadora ahora podemos jugar contra otros jugadores que tienen autos ya lo probé con el chapulín la gente va a empezar a apostar así sus UPEX se van a ir a otras cosas además de propiedades qué es lo que tenemos que hacer ahora familia para que no nos quedemos atrás siempre les he dicho que lo más importante es que estén atentos a todos los cambios a todo lo que viene que se adapten porque si no lo hacen se van a quedar atrás yo lamentablemente por un año no me puse a leer nada de los anuncios que daban no entraba yo al discord ni nada de eso y me perdí de miles miles de oportunidades para poder avanzar dentro del juego escuché en no sé dónde escuché esto lo leí pero estaba mencionando para los que saben de historia que fueron entre 1830 1850 durante esa época cuando descubrieron oro en San Francisco hace casi 200 años llevan a ser casi 200 años muchísimos muchísimas personas se fueron de la parte de Estados Unidos y empezaron a moverse a viajar a vivir se fueron a San Francisco para poder encontrar ese oro que todo mundo decía que había por todas partes lo que leí en este en este documento lo escuché es que decían que los que realmente se hicieron ricos familia no fueron los que fueron a buscar tesoros los participantes en ese entonces para buscar ese tesoro los que realmente se hicieron ricos fueron los bancos y fueron las personas que se dedicaron a construir toda la infraestructura para las casas los hoteles los negocios las personas que se dedicaron a tal vez a fabricar herramientas para poder usar que usaban para buscar ese oro los martillos las hachas los platitos esos todo eso que se necesitaba esas herramientas que se necesitan para poder buscar este oro y no sé procesarlo ellos fueron los que realmente se hicieron ricos porque mucha gente vendió todo lo que tenía se movió a San Francisco y nunca encontró nada de tesoro pero todo el dinero ese que tenía se lo dieron a los bancos o a los dueños de esos negocios y esto creo que va a ser verdad en Apple será casi lo mismo los que les van a sacar ganancia al juego si el juego no se va a la quiebra en unos años van a ser estos jugadores que ofrezcan servicios como el como estos del fútbol ellos serán los que le van a sacar más ganancia que si solamente nos dedicamos a comprar y vender y creo que vengo diciendo esto desde hace como dos meses en los videos es hora de que cambiemos nuestra estrategia y nos pongamos a pensar qué negocio qué servicios puedo ofrecerle a la comunidad a otros jugadores a jugadores que van a llegar en el futuro muchos de ustedes ya empezaron a construir fábricas en el nodo en otros nodos en otras partes de Appland pero lamentablemente familia no pueden hacer nada con esas fábricas tienen que ser dueños del negocio de un negocio para que los de Appland les pueda dar permiso de fabricar adornos exploradores lo que sea que ahorita en el momento solamente un número limitado de jugadores que metieron sus solicitudes desde el 2020 a principios del 2020 tuvieron que esperarse dos años para poder abrir sus negocios ahorita son los únicos que pueden hacer esto ahorita está bien que empiecen a hacer sus fábricas creo que aquí tenía una alguien hizo una fábrica por aquí no me acuerdo aquí está pero ahorita este jugador no puede fabricar nada hizo mal no sé tal vez va a querer vender esta fábrica en el futuro esta propiedad pero el chiste es que ustedes se pongan a pensar qué servicios van a poder ofrecerles a otros jugadores porque eso de comprar propiedades y venderlas en mi opinión ya no va a sacar mucho beneficio ya no va a ser tan fácil al menos de que el cripto se dé una subida enorme esos jugadores retiren sus ganancias del mundo del mundo cripto y entren a plan tal vez veamos una subida en la demanda de propiedades pero los de a plan nos han dicho nos han dejado muy en claro que ellos no quieren ver precios altos en el mercado secundario como los vimos al principio de año que es cuando estuvieron más altos desde enero hasta finales de marzo esos tres meses fue cuando el mercado secundario estaba pero si altísimo y después de marzo empezó a bajar mucho 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 y ahorita está está por los suelos y es que pónganse a pensar si quieren seguir sacándole ganancia al juego es hora de que cambien su estrategia traten de aprender algo ya hay jugadores por ejemplo prospector es buenísimo para para diseñar creo que él le va a poder sacar ganancia al juego por sus diseños porque él va a poder ofrecer algo que la que la gente quiere creo que estamos hablando con con caro y ya estaba diciendo que va a aprender esto del blockchain como leer blockchain porque le sigo diciendo el primer jugador que ofrezca servicios como los ofrecen estos verdad los del Appland Data los del Appland Optimizer los primeros que puedan ofrecer esos servicios en español en mi opinión van a poder sacarle ganancia porque muchos de nosotros vamos a preferir no solo apoyarlos pero ir con ellos porque nos vamos a sentir más cómodos hablándoles en español si es que que van a hacer como van a cambiar su estrategia para poder ofrecer servicios a otros jugadores a otros jugadores quienes van a ser ustedes los que van a estar buscando esos tesoros digo los que van a estar buscando el oro o los que van a vender las herramientas quién qué tipo de jugador van a ser ustedes y como siempre familia los de Appland se toman su tiempo en todo nos han prometido muchísimo vamos a ver a finales de año en dos meses más qué tanto nos han dado dicen dicen que en la próxima semana nos van a dar una gran noticia déjenme regreso al Discord vamos a ver dónde estaba vamos a ver si está no no están los los de Appland pero el X1 dijo y lo dijo en el video de la semana que la próxima semana nos van a dar una gran noticia no sé la verdad no sé qué será no sé si por fin nos van a decir quién es quién es el Woodwork para los que no saben jugadores nuevos esta ciudad donde va a ser el el mundial aquí está el estadio no sabemos quién es este jugador que se llama Woodwork nadie sabe sabemos que es alguien que se asoció con Appland pero en realidad no sabemos quién es esta esta compañía esta persona y tal vez ese anuncio sea sobre esto hay muchas especulaciones de quién será si será una asociación con la FIFA con no sé el rey de Qatar quién sabe uno no sabe nos tenemos que esperar una semana más pero recuerden que recuerden siempre por favor pongan atención a las noticias nos en realidad empecé a avanzar el juego empecé empecé a entender el juego cuando comencé a leer todo esto es muchísimo cuando puedo lo hago la traducción y la pongo ahí en el barrio en la sala de eventos de Appland pero es cosa de que ustedes mismos inviertan ese dinero ahora algo que una una discusión que ha estado en el salón general de Appland es que muchos jugadores le han metido dinero al juego verdad estos jugadores yo me incluyo en ellos hemos dicho que le estamos invirtiendo al juego los de Appland no lo ven así los de Appland no nos ven como inversionistas solamente como jugadores para ellos inversionistas son la gente compañías empresas que han invertido millones de dólares en el juego y nosotros solamente somos jugadores si van al chat general de Appland y dicen que son inversionistas los de Appland se van a reír de ustedes lamentablemente ya ha pasado pero todo mundo vemos esto como una inversión pero como siempre les he dicho desde el principio de los primeros videos esto es un juego no le metan dinero si no si les va a doler perder todo ese dinero que le han metido no le metan más no le metan dinero para nada si son nuevos jugadores porque el juego tal vez no llegue a nada en unos años todo mundo creo que lo que la mayoría de los jugadores creo vemos el futuro del metaverso dentro de Appland va a pasar no sé pero si esos 20 dólares los necesitan para su familia para cubrir gastos en la vida real no les recomiendo que inviertan porque es muy difícil sacar dinero del juego especialmente ahorita de que el mercado secundario está muy bajo muy 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 difícil vamos a ver vamos a ver qué pasa pero quería compartir con ustedes más que nada mis pensamientos sobre la trayectoria del juego qué es lo y qué es lo que tal vez lo que tenemos que hacer la estrategia como les conté en otros en otros vídeos lo que mi estrategia ahorita como ha cambiado es ya no pienso comprar tantas propiedades en cada apertura tal vez una o dos para comprar completar mi mi colección de esa ciudad pero me voy a dedicar a como tengo ya mi camioncito dónde está mi camión me voy a dedicar a hacer un negocio una compañía de transportes para que así cuando algunos de los miembros tenga su fábrica y necesite llevar sus adornos algo así a otras ciudades puedo estar yo ahí para ellos y ofrecerles este servicio en español y también como les dije en otro vídeo que hice que me voy a esperar un año y compré las propiedades las tres propiedades más grandes que quedaban en Winerca para cuando saquen el token lo que le llaman el token de Stem que vamos a poder crear cosas que tienen vida como árboles animales estas las voy a usar para poner mi mi fábrica mi granja no sé qué van a hacer pero es en el momento esta es mi estrategia para el futuro y aprovechar cualquier otra oportunidad que llegue y tratar de no gastarme tantos tanto los UPEX me los gasté ahorita no me acuerdo en qué en qué me gasté los UPEX así en las propiedades fue lo que me lo gasté no sé si voy a comprar más autos quiero un van ese sí tengo interesado quiero comprar uno de esos pero vamos a ver familia lo importante es de que cambien su su estrategia y vamos a ser los que vendamos esas herramientas a los que buscan oro en lugar de ser nosotros los que estamos buscando todo este oro verdad hay que ser los que crean las herramientas como ellos dos entonces que vayanse a aprender vean en el en el internet en el youtube clases de cómo leer la cadena de el EOS para que empiecen a hacer este bots que podamos usar en el barrio o en español pero hagan algo familia ahora sí familia muchísimas gracias mis disculpas si los aburrí no se les olvide dejar un like al video suscribirse si son nuevos en el canal ahí en la descripción del video están el link para el barrio si quieren entrar para que los ayudemos a que entiendan este juego complicado que muchas veces nos da alegría y muchas veces nos hace llorar de tristeza y coraje ahora sí familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video.